Una mujer con suerte. Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Ay mi amor, me fue bien, ¿y a ti? Bien mi amor, te tengo buenas noticias, ya me pagaron. Ay, qué bueno amor, para comprar el mercado y pagar los servicios. Sí mi amor, pero esta vez aparté un poco de dinero especialmente para ti. Esto es para que te vayas a arreglar el cabello y a colocarte bonita para mí. Ay mi amor, qué chévere, ganaste horas extras. No mi amor, es que como pareja que somos, yo conozco tus necesidades. Sé que necesitas arreglarte el cabello, las uñas y ponerte bonita, mi reina. Ay, gracias mi amor, yo lo estaba necesitando. Pero yo no te decía nada porque sé que ahora mismo tenemos muchos gatos en la casa. No mi amor, sé que tenemos bastantes compromisos, pero tú para mí eres prioridad. Así que suelte los platos, suelte todo y vaya a ponerse bonita. Ay mi amor, gracias. Aunque no parezca, esto también es importante para nosotras las mujeres, ya vengo. Siempre estuve segura de que me casé con un buen hombre y cada vez me convenzo más de eso. Mi amor, mira, ya me hice mi cabello y mis uñas. Gracias por siempre estar pendiente a mí. Lo hago con mucho amor. Yo sé que ahora mismo no tienes empleo y tampoco dinero para tus gatos. A usted también le pasa lo mismo con su esposo o a él no le importan tus necesidades. Gracias. Gracias. Gracias.